Colocó un arquero en el puente para terminar de matar el cañón y hacerle bastante daño a la torre, aquí el rival tira una bola de nieve pero no es suficiente, el arquero sigue pegando y se da un festín, aquí tiro otro arquero muy bueno, mato el cañón, consigo matar los pillos, termino de matar ese cañón completamente y aprovecho para meterle presión con la bandida, finalmente defiende bien el rival, aquí tiro otro arquero para defender esa parte de la derecha, le presiono con un ariete mientras tanto y aquí la bandida logra llegar a esa torre. Le consigo además hacer mucho daño a la izquierda gracias otra vez al cañón, aquí me defiendo de ese barril como puedo con arquero y peca y aprovecho para atacarle también por la derecha, tiro una descarga para que mi bandida dase a la suya y la suya no dase a la mía, aquí consigo matar ese cañón, vuelvo a presionar por la derecha, tiro una bola de fuego para matar esos pillos y hacer más daño a la torre y aquí me defiendo como puedo esa bandida que se recorre toda la arena, le presiono por la derecha, consigo que eso llega a torre, la dejo a bola de fuego.